Música Tus ojos lloran, lloran tu soledad Tus ojos lloran, sin poderlo evitar Ya comprendiste, tu mundo de cristal Que sentimientos, no se podrán comprar Música Como su, como su Tus ojos lloran, sin poderlo evitar Y en cada lágrima, va un recuerdo de ayer Que despreciaste, por un mundo de oro El cual repiezas, no puedes entender Ayúdame Como su, como su Música La choripita La choripita Que cachor Que cachor Tus ojos lloran, lloran tu soledad Tus ojos lloran, sin poderlo evitar Ya comprendiste, ya comprendiste, tu mundo de cristal Que sentimientos, no se podrán comprar Música Música Como su, como su Como su Música 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 Tus ojos lloran, sin poderlo evitar Y en cada lado, sin poderlo evitar Y en cada lágrima, va un recuerdo de ayer Que despreciaste, por un mundo de oro Música El cual repiezas, no puedes entender Música Música Que triste, que triste Música Como su Música 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 Gracias por ver el video